Mira por aquí, mira por allá, ¡vamos Peter! Y arrancan los primeros 45 minutos en el Estadio Nacional de Santiago. Desde el fondo va a salir el cuadro de la estrella solitaria por intermedio de Guillermo Maripán. Muy bien, otra vez el cuadro chileno por intermedio de Pulgar. Aquí la tiene el número 13 del equipo chileno, Eric Pulgar, con Guillermo Maripán. Por izquierda ya la tiene Jan Meneses, el hombre que reemplaza a Alexis Sánchez. La tiene Meneses para meter el centro, sigue Meneses, hacia atrás con Arturo Vidal, que le quiere pegar a Arturo Vidal. ¡Un gol de Chile! Toda la intención de pegarle a Arturo Vidal, le metió un bombazo estático a Pedro Valese. A los 19, casi 20 minutos del primer tiempo, en el Estadio Nacional de Santiago, Chile 1, Perú 0. Golazo, golazo, le dieron el espacio, Vidal que gana la espalda de los volantes peruanos, ¿no? Ahí la pide, encuentra el espacio sobre el sector izquierdo y le mete una comba sensacional. Golazo, golazo de Vidal. La referencia. Golazo, roga la pelota del cuadro chileno por el intermedio de Pulgar. Aquí se viene Chile, la tiene ahora Mora, sigue Mora, ante la marca de Araujo, por derecha ya la tiene Orellana. Habilidoso, rápido, incisivo, Orellana para meter el centro. ¡Gol! 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 Arriba ganó Mora, la pelota quedó ahí en el área chica y ante la salida de Galece la empujó Arturo Vidal otra vez y el crack, el número 8 de Chile pone el 2 a 0 para Chile. Sí, ya comienza a hacerse mucho más complicado el partido, era aguantar quizás ese 1 a 0 hasta el final del primer tiempo, un centro desde la derecha y me parece que ahí hay algo de temor de Galece, ¿no? Algo de temor de Galece de salir a jugarse la vida, hay un rebote. La libertad de Orellana para centrar también. A Díncula le pega la pelota de la cabeza y le queda justa, justa a Arturo Vidal. Y es que Gonzalo Vidal ha sido indescifrable para todo el equipo, aparece como organizador, aparece como finalizador, hace un rato le puso un pase gol a Mora que falló el mano a mano con Galece. Es la figura del partido, se puso el equipo al hombro entre los 7 de Sánchez, el Rey Arturo nos gana con dos goles y el Perú juega mal, mal partido de la selección de Galece. Carrillo, 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 puso la pelota al campo contrario para que la baje ella, Luca, la padula, por izquierda para que se venga Polo, la tiene Polo, en el área Polo, es el descuento Polo, 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 aquí está Cueva, Cueva, Cueva. Carrillo en el área, Carrillo, vamos Carrillo, la pelota, arriba. ¡Gol! 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 ¡No, no, no! ¡La puta que te parió! Mano, para afuera. Mano para afuera. Otro gol de Cueva, el capo cañonero y de los goles en Galece. A ver. ¡Qué! ¡Qué te cuido acá! Claro, lo que pasa es que no puede haber mano antes de un gol. ¿No? Tienes razón. No hay gran cojueces. No hay ninguna intención, digo, es pelota a la mano, no mano a la pelota. La propiedad de años, se juega aquí en Europa y la quieren eliminar. Vamos, 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 hay que terminar en campo rival, vamos. Dio todo el equipo peruano, dio todo, pues en ese primer tiempo le faltó algo de más garra, de más... Faltó engancharse al partido y jugar con la misma intensidad y rigor de Chile. Ese espacio que le da de 10 metros a Arturo Vidal, demuestra de una manera que no estabas enchufado. No se valoró al rival y se lo miró por encima del hombre. No, este es el momento para ganar la Chile, danza a la mano. ¿Usted ha inventado esa frase, señor? No hay ahí, chocá eso. Todo el mundo, dice. ¿Qué hay un momento para ganar la Chile es esto? Tienes que escuchar otra cosa. Ya jugó el equipo chileno, por intermedio de Alexis, sigue Alexis, 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 en la raya, Alexis. ¡Aleventa! La falta de Alexis, tiro libre para el equipo peruano. Y así como alguna vez se le salió el planteamiento a Gareca hoy día no le salió. No, definitivamente. Lo pensado, lo que había de alguna manera imaginado en el partido, se echó a perder totalmente con el gol de Alexis Santos. Al víncula. Perdón, con el gol de Arturo Vidal. Juega con Pedro Valese, un minuto, cuarenta segundos. Le queda el partido, dos a cero, lo gana Chile. Tírala. ¿Qué pasa? A ver, vamos. Yo te digo algo, si el Barça demora es porque es penal. ¿Qué? No. No hay nada. Tiro libre, exactamente. Ay, ay, ay. Sí, ya veo la cara de Vidal, no pasó nada. Sí, no pasó nada. Tanta huevado y... El show del bar. Se acabó. Final, final, final del partido en el Estadio Nacional de Santiago. Lo ha ganado Chile, dos a cero. En el primer tiempo definió el partido el equipo de la Estrella Solitaria. Con dos goles de Arturo Vidal, la figura de la cancha. El primero, un golazo. Chile dos, Perú cero. Así es. Lo más importante es que en este partido fue la despedida de Raúl Ruiz Díaz. La paula tiene que estar titular contra Argentina. Optó por marca en la mitad de la cancha. Yo no me puse esa idea. Pensé que aguantando el cero... Y no está mal Cueva, Gonzalo. No está mal Cueva. No está mal. Por eso te digo, no está mal, claro, no está mal. No hubo gran cambio en Perú, ¿eh? Yo solamente voy a decir, Gareca, hoy... Se equivocó. La embarraste, la embarraste de medio a medio. Hoy la cagaste, Gareca, reitero, ¿eh? Sigue teniendo el crédito, pero hoy la embarraste. Sí, es verdad. Chile nos ganó bien el primer tiempo. Y en el segundo me parece que entró con otra actitud, Perú. La mejor noticia es... Yo no sé si la paula nos va a salvar o no. La mejor noticia es... No vamos, Juan Pablo. Más nos va a dar. Chau, chau, chau. Se queda con Juan Pablo Torres hasta la medianoche. Chau. Porque yo creo en ti.